El Santo del Día, Octubre 9, San Luis Beltrán, Misionero, año 1581 Emparentado con Santos, nació en Valencia, España en 1526 y fue bautizado en la misma pila bautismal en la que había sido bautizado 175 años antes a San Vicente Ferrer, el cual era familiar de su padre. Tuvo el honor de que la ordenación sacerdotal se la confiara Santo Tomás de Villanueva y a estos grandes hombres de Dios los imitó siendo extremadamente humilde y practicando la obediencia en grado heroico. Santa Teresa le escribió preguntándole si debía fundar un convento en su ciudad. Nuestro santo le respondió, el asunto sobre el cual me pide información es tan importante que me dediqué por varios días a pedirle a nuestro señor que me iluminara lo que le debía responder. Ahora le digo que sí, que lo debe fundar y le añado una noticia más, su comunidad va a ser tan ayudada por Dios que dentro de 50 años será una de las más importantes en la iglesia católica. Y así sucedió. Maestro de novicio En las comunidades religiosas hay un cargo de enorme importancia, es el encargado de formar a los futuros religiosos, se le llama maestro de novicio. San Luis Beltrán ejercirse cargo en España, en su comunidad de padres dominicos casi por 30 años con interrupciones y formó gran número de fervorosos religiosos. Era muy estricto y exigente, pero sabía dar las órdenes con tan gran bondad y amabilidad que todos sus súbditos lo amaban y estimaban. Para liberarse del deseo de aparecer ante los demás, colocó en la puerta de su habitación un gran letrero con esta frase de San Pablo, si lo que busco es agradar a la gente, ya no seré servidor de Cristo. Misionero y carismático En 1562 fue enviado como misionero a las tribus de indígenas en el norte de Colombia. Cuando llegó no sabía hablar sino el español, pero Dios le consiguió el don de lenguas y en poco tiempo aprendió a hablar el idioma de sus indígenas, de una manera tan admirable que nadie se explicaba cómo lo había logrado. En casi 7 años convirtió miles de indígenas desde Panamá hasta el Golfo de Uraba, en regiones falúdicas y llenas de toda clase de mosquitos y de alimañas peligrosas. En los registros que dejó escrito, por su propia mano señala que bautizó más de 15.000 indígenas, predicó a tribus sumamente salvajes que varias veces trataron de asesinarlo, pero no lo lograron. Enemigos con graves atentados Pero de sus más peligrosos enemigos eran ciertos colonizadores españoles que cometían toda clase de injusticia contra los indígenas y que al ser reprendidos por el santo misionero se propusieron eliminarlo. Primero le ofrecieron un vaso de refresco que contenía un fuerte veneno. Él le dio la bendición al vaso y este se rompió en muchos pedazos. Los indígenas narraban que un colono quiso disparar su escopeta contra el misionero y que la escopeta estalló, retorciéndose su cañón y quedando en forma de cruz. El santo tenía una fe capaz de conseguir milagros. Penitencia terrible Cuentan que cuando deseaba convertir a algún gran pecador, hacía esta penitencia al anochecer. En esas selvas aparecen millones y millones de mosquitos muy hambrientos. Él se quitaba la camisa y dejaba que le picaran y de vez en cuando les decía, hermanitos ya comieron lo suficiente, ahora dejen del puesto a sus compañeros que también quieren comer. Y los miles de mosquitos se iban para que llegaran los otros que estaban también muy hambrientos. En 1569 fue llamado a España a seguir formando los futuros misioneros. A estos les insistía en que el arma más poderosa para ganar almas es rezar mucho y hacer sacrificios. Y les repetía que las buenas palabras del que enseña religión deben ir siempre acompañadas de buenas obras. Porque si con el mal ejemplo destruimos lo bueno que sembramos con la predicación, eso es fatal. Murió el 9 de octubre del año 1581. San Luis Beltrán pidele a Dios que nos mande muchos y santos misioneros.